¡Felicidades a mis amigos y colegas de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos! ¡Es un gran placer felicitaros en el aniversario de vuestro gran programa, cuya contribución a la cultura de inteligencia, elemento indispensable para la seguridad de toda sociedad democrática, ha sido formidable! ¡Es un gran honor para mí poder participar en vuestro gran proyecto! ¡Felicidades! En un libro sobre el sistema de inteligencia francés que acaba de publicarse hace unos meses, el antiguo director y el antiguo subdirector de la DGC hablaban sobre la reciente introducción en Science Paul de Estudios sobre Inteligencia y recordaban que en otros países, en sus universidades, estos estudios tienen ya una cierta tradición. Nacionaban tres países en concreto, Estados Unidos, Reino Unido, como es de esperar, y España, que es menos esperado. El que España esté en esta primera libra de los estudios universitarios sobre inteligencia, se lo veremos a algunos pioneros, entre los que destacan nuestros amigos de la Cátedra de Servicios de Inteligencia. Gracias por vuestro trabajo y enhorabuena por este cumpleaños. ¡Gracias! 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 el rigor científico y académico que ha demostrado y el esfuerzo, el empeño y el cariño con el que ha sacado adelante todas las actividades que se desarrollan en la cátedra. Creo que en España es un referente tanto el máster en analista en inteligencia como la revista Inteligencia y Seguridad, revista de análisis y perspectiva y ese congreso bianual que el año que viene, en 2016, me hará la luz otra próxima edición. Yo creo que es especialmente importante el nombre que en este ámbito, en el estudio, en el análisis de la inteligencia, ha obtenido la cátedra y eso ha sido gracias a la colaboración, a la confianza del CNI depositada en el profesor Fernando Velasco y en la Universidad Rey Juan Carlos, por supuesto. Gracias al personal del CNI que ha estado llevando los temas de cultura e inteligencia y que sin ellos esto habría sido complejo ponerlo en marcha, al equipo que trabaja con el profesor Fernando Velasco, lógicamente a las empresas que financieramente, que económicamente apoyan y a todas las instituciones que han confiado en la cátedra y que han hecho posible que se celebren, que se cumplan con tantísimo éxito estos 10 años. De manera que a todos los que hacéis posible esa cátedra, enhorabuena, estamos muy orgullosos y mucho ánimo a seguir trabajando. Mis felicitaciones a la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos por su décimo aniversario. Deseo y confío en que tendremos la oportunidad de seguir disfrutando de vuestro trabajo, del hacer que hacéis para la universidad durante mucho tiempo y también la oportunidad de seguir, como no, colaborando con vosotros. A por los próximos 10. Gracias amigos por estos 10 años de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos y espero que nada, volver a seguir cumpliendo años y llegar a los 20 años o 25 activos y motivados todos. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Diez años haciendo Inteligencia en España es todo un éxito. La Universidad Rey Juan Carlos, con su maestría sobre Inteligencia y Seguridad, es novedosa y debemos felicitarnos y felicitar a todos los que en la universidad realizan este proyecto. Hola, quería felicitar a la Cátedra por esos 10 años y nada, que es un placer estar con todos vosotros y que sean muchos más. Muchas felicidades. Hasta luego. Felicidades. 10 años de trabajo, de impulso y 10 años de un magnífico resultado en la cultura de Inteligencia y sobre todo desde el punto de vista de los estudios académicos en Inteligencia y Seguridad. Muchas felicidades a todos, a la Cátedra. Muchas felicidades querido Fernando, Cristina y Belén. Y otros 10 años más. I want to congratulate my friends in Spain on their 20th anniversary and for developing a centre for the promotion and development of intelligence education and for a job well done. So congratulations and quite an achievement. Take care. Bye. Hello. I'm Dr. Julian Richards from the University of Buckingham Centre for Security and Intelligence Studies in the UK. I'm speaking to congratulate the University Raywan Carlos's Office for Intelligent Services and Democratic Systems on the occasion of their 10th anniversary. I've had an association with Raywan Carlos's office for approximately half of those 10 years and I have to say it's always been a fantastic experience. I'm always impressed by the professionalism, expertise, hospitality and dedication shown by all of the people running the uni there and also by the quality of the students who come through the program. This is clearly a great program and it's got a great future ahead of it still. So congratulations to Fernando Velasco, Ruben Arcos, Belén Cuesta and Cristina Lucas. Decía Alfred Hitchcock que hay algo más importante que la lógica y es la imaginación. Yo no sé si hace 10 años vosotros imaginasteis que llegaríais hasta aquí a ser un referente en vuestro sector y en el sector de posgrado en general. La lógica de las cosas bien hechas. Así que felicidades y por favor, lógicamente, seguid imaginando. Saludos de Washington DC. Somos Randy y Kathy Furson. Tenemos un gran respeto por todo lo que han logrado en los últimos 10 años y mejores deseos para un futuro brillante. Hola, soy Juan Antón Millón, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y quiero sumarme en el décimo aniversario de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos como homenaje a la labor que han realizado durante todos estos años, una labor plasmada en múltiples cuestiones como puede ser el máster, los congresos y que realmente ha cumplido una función muy importante para el desarrollo de la cultura. Hola, soy Chico Ossín, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid. Quiero felicitar en el décimo aniversario a la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Desde hace un tiempo vengo colaborando con ellos en el Máster de Inteligencia, que me parece una de las ofertas formativas más importantes que hay en nuestro país y desde luego representan un campo innovador y que siempre teniendo muy en cuenta dentro de la formación de personal en estudios de inteligencia cuestiones como la epistemología, la argumentación, la lógica, que son propias de la filosofía y que son recursos muy importantes para todos aquellos que se quieren iniciar en este campo de investigación.